La verdad que un placer, un placer, tiene una ciudad lindísima, me encanta venir porque además el cariño, la comida, hoy comí de todo, así que la pasé muy bien. ¿Pudiste visitar algún lugar en especial de La Falda? No, la verdad que no, porque llegamos anoche muy tarde, por el tema de que en Buenos Aires había lío con los vuelos, así que nos vinimos en auto, llegamos muy tarde, y hoy a la mañana arranqué muy tempranito recorriendo la feria y ya a las 2 de la tarde estaba así, conocimos un restaurante muy rico que vamos a ir a la noche seguro, y bueno, comimos chivito y todo, y comí 200 alfajores además. ¿Te gusta comer? ¿Te gusta la buena comida? ¿Vos también como cocinera? Me encanta, me encanta, disfruto, para mí es uno de los placeres de la vida, así que intento cuidarme cuando puedo, pero me encanta comer, la verdad que lo disfruto mucho. ¿Dulce o salado? Todo, en ese orden. Jime, ¿cómo es el tema del alfajor? ¿Hay algún secreto en especial? ¿Tiene algún momento particular para ser un buen alfajor? Bueno, mirá, hoy teníamos 5 categorías para puntuar, y hay alfajores típicos de cada zona, hay alfajores típicos de la zona de la costa, hay alfajores típicos de la zona de la punilla, como es esta zona, típicos cordobeses que tienen la masa cordobesa con el relleno, el glacé. Entonces, bueno, estábamos puntuando también distintas categorías, y bueno, en base a eso veíamos los tipos de alfajor que había. ¿En cuanto hay algún secreto en particular de los alfajores o no? ¿O son simples, digamos? No, bueno, son simples, pero en realidad es importante los productos que uno use. Obviamente que todo lo simple tiene justamente que tener buena materia prima, como es el chocolate, como es el dulce de leche, utilizar buen dulce de leche, buena manteca, bueno, y entonces uno con la experiencia se va dando cuenta si el chocolate no es bueno, si el dulce de leche es industrial, si es casero, bueno, un montón de cosas que, detalles que estábamos viendo ahí con los chefs y todos los que estábamos ahí en el jurado, bueno, para elegir justamente los mejores de cada categoría, los mejores. ¿Qué opinas de estas innovaciones que hay? Alfajores con cerveza, con vino, con ferné, ¿qué te parece eso? Me parece buenísimo, me parece que hay que innovar, pero justamente siempre manteniendo la calidad de los productos. Más cuando vas a hacer un producto totalmente diferente, que tiene que tener los mejores productos de lo que vos le vas a poner. O sea, si es el ferné, que sea el mejor ferné, si es el chocolate, que sea el mejor chocolate, porque al ser un alfajor muy diferente, tiene que tener todo buena materia prima. Otra cosa importante, ¿es un mito eso de que uno tiene que tener buena onda, ponerle amor, cariño a la cocina? ¿O no es necesario? Porque vos sos una persona que tenés muy buena onda para cocinar. No, para mí es fundamental, para mí es fundamental. Cuando uno cocina con amor y con ganas, las cosas salen diferentes. Entonces, yo lo siento y me parece que es así. Cuando uno ama lo que hace o te gusta lo que haces y lo disfrutás y lo haces con cariño, sale de otra manera que si lo haces por obligación o porque no sé qué, bueno, porque es un trabajo y porque decís, bueno, lo hago porque... Me parece que uno le pone otra cosa y en todo en la vida, ¿no? Me parece que cuando uno encara las cosas con buena onda, con buena predisposición, siempre consigue más que si uno, no sé, está como con mala cara o contesta mal. Siempre me parece que tenés una muy buena disposición de la gente cuando uno tiene la mejor onda. ¿Y cómo se hace para ponerle onda? Porque a veces por ahí las amas de casa, ¿viste? La situación económica, muchas cosas. Es difícil por ahí, pero bueno, vos veo que siempre le ponés muy buena onda. Sí, sí, la verdad que es difícil. Estamos en una situación donde todo el mundo está pensando en lo que gasta, en lo que necesita, en que no llega a fin de mes. Y me dice, bueno, justamente lo que hago yo con mi cocina es intentar que la gente consigne con lo que tiene en casa y con lo que le sobra, con no tirar nada, cómo reciclar alimentos. O sea, yo intento de ponerle la mejor onda como para que la gente diga, ¡ay, lo puedo hacer! ¡Ay, me sirve, lo hago! Hoy hice alfajores con tres ingredientes cada uno, como para decir, bueno, no hago una comida complicada y con lo mismo se puede hacer algo espectacular. Porque realmente la gente se siente identificada con eso, más que nada. Y ya para triste está la vida y todo. Lo que me dice la gente todo el tiempo es, ¡ay, te veo y me divierto, la paso bien! Más allá de que puedas anotar o no la receta, es el hacer pasar un ratito agradable también a la gente.